Y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión, cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía, no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas. Una vez que entran a la terapia intensiva están aislados, en el sentido de no hay familia, no hay visitas y la única comunicación son estas vías, como las videollamadas o la correspondencia que mandan los familiares a la hora que nosotros bajamos a darle informe. Pues el día de hoy estamos llevando a cabo la tercera caravana de indignados. Vamos a exigir a preguntar dónde está el dinero, dónde están los hospitales. Aquí estamos alzando la voz nosotros por todos esos que están en el hospital escuela y en esos demás carpas y centros de triaje esperando por un cupo. La voz que ellos no pueden alzar, la vamos a alzar nosotros, lo que sabemos. Cómo le están sufriendo esos pacientes, cómo le están pasando de mal, porque nosotros sabemos que tal vez ahorita son ellos las que le están sufriendo y en cualquier momento podría ser un familiar mío. Nosotros le exigimos a los señores de la asamblea una cuarentena estricta, porque no tenemos más compañeros que sigan cayendo en la lucha de esta pandemia. Lastimosamente todavía no tenemos el personal que ha dicho que se va a contratar y estamos cansados por cuatro meses de continuo trabajo y estar con mucho gusto trabajando, pero en verdad ya se siente la fatiga. Por un lado, pues estamos un poquito preocupados por tener un 100% de ocupación, hace que pues no tengamos disponibilidad de camas, no tenemos camas disponibles para nuevos ingresos. Y por otro lado, pues el talento humano también ha venido comprometiéndose, tenemos algunos colegas que han ido enfermándose y esto genera pues un estrés adicional en términos de oferta y demanda del talento humano. Hay que crear concientización en la población, puesto que se ve bastante movimiento de personas, de ciudadanos en la calle, en establecimientos aglomerados y sin marcar el debido distanciamiento social pues que nos establece la OMS y en este caso nuestro organismo, el Estado en el que no se está aplicando en muchos de los casos y obviamente eso genera que el foco y la curva ascienda y en vez de mantenerse sigue en crecimiento.